¡Suscríbete al canal! ¿Qué trae en este caso en Age of Empires 2 este nuevo evento? Por lo pronto tenemos ese desafío de iniciar sesión completado que nos desbloquea el icono de perfil y la posibilidad de conservar el contenido desbloqueado. ¡Hurra! En octubre tendrá lugar el 25 aniversario de Age of Empires. Únete a nosotros para celebrar todo lo que adornamos de Age of Empires. Todos los que adoramos, madre mía como estoy hoy. Los desafíos y las recompensas resaltan unidades de toda la franquicia incluida una campaña muy famosa. Una campana muy famosa. Si no has jugado al resto de juegos de la franquicia ahora es el momento perfecto para hacerlo. Un gran cumpleaños gracias a todos los que han hecho de Age of Empires algo tan especial. Tú incluido. Nos vamos a la pantalla del evento y tenemos que destruir 10 unidades con la caballería de exploración como primer desafío para obtener una modificación que nos reemplace a la caballería de exploración por un explorador de Age of Empires 1. No jodas. ¿En serio? ¿Estáis reciclando modificaciones en el evento de aniversario? Yo esta ya la tengo. De primeras. Así que mal empezamos con este evento. El segundo desafío nos pide que construyamos 3 centros urbanos en una sola partida para obtener una campana gigante de Age of Empires 4 como decoración del centro urbano. Bueno, bueno, al menos esta es nueva. El siguiente desafío, destruir 3 castillos con cañones de asedio, nos daría una modificación que reemplace los cañones de asedio por cañones de asedio dorados. Esta también la tengo. Una vez más, reciclando. De 3, 2 son recicladas de eventos anteriores. Que si no los jugaste en su día, genial, adelante con ello. Se me están quitando las ganas de jugar este evento, la verdad. Todo hay que decirlo. Entrena 300 úsares o úsares alados para conseguir ese icono de perfil que, si no me equivoco, ya tengo también. O si no lo tengo, tengo uno muy parecido. Lo veremos de todas formas. Y por último, desarrolla la química 3 veces para obtener una modificación que reemplaza a los artilleros manuales por mosqueteros del Age of Empires 3, que también tengo porque es del evento de aniversario del año pasado. O del evento del aniversario del lanzamiento de Age of Empires 3. Es decir, me está diciendo que solo hay uno. Que es el desafío del día 2 que no tenga. ¿Dónde está mi motivación para jugar? Al caso, no voy a cubrir este evento. Voy a subir este vídeo, por supuesto. Vamos a tener quizás una primera partida para desbloquear este primer desafío. Pero, eso por supuesto, sobra decirlo, pero no vamos a completar el evento. Yo sí que lo voy a completar a título personal, pero no lo vamos a ir subiendo vídeo a vídeo al canal. Porque además es súper tedioso. La química 3 veces son 3 partidas mínimo. 300 úsares, pero ¿a dónde vas? Hay eventos que son así. Simplemente no los cubro porque ya tengo todas las recompensas o por lo que sea, no me motivan lo suficiente para jugarlos. Este es uno de esos. Además, teniendo en cuenta que tenemos evento también en Age of Empires 3 y Age of Empires 4, en su momento, en sus vídeos respectivos, veremos qué trae cada uno de ellos. Espero que no sean también un refrito de cosas de eventos anteriores. Pero, por lo pronto, vamos a empezar con este. Nos vamos a ir a la misión, al menos vamos a jugarlo. Vamos a jugar primero con mi color, con ese amarillo. Nos vamos a guerras imperiales y lo que vamos a hacer para asegurarnos de que jugamos con los scouts, con esa caballería de edad feudal, lo que vamos a hacer es una edad máxima de feudal también. Vamos a jugar con civilización aleatoria contra una IA en dificultad moderada. Le subimos un poquito la dificultad y comenzamos. Jugaremos con los mongoles, al menos vamos a jugar con mi civilización favorita. Y nos vamos a enfrentar a los bohemios, que no van a poder sacar todo su rendimiento, ya que esas carretas no las van a tener disponibles en la edad feudal. Todos ahí, por favor, venga. El búfalo ese, ¿dónde está mi jinete? Venga, además es que es una modificación que tenemos activada actualmente. Porque es la que te pone el explorador así, ya la podemos ver antes de desbloquearla. Que es la apariencia de The Age of Empires 1, que está muy bien. Si no, no la tendría equipada. Aquí todo suma. Vamos a ir poniendo tecnologías... ...interesantes. Vamos a expandirnos hacia el agua, si es que la encontramos. Construimos un muelle. Tenemos que matar a 10 con caballería. No está mal, porque los mongoles tienen buena caballería. Aunque sea de proyectiles en este caso, la caballería ligera, el usarlo en hacer los esteparios, tienen más 30 puntos de resistencia, lo cual nos va a venir muy bien. Aunque no sé si se empieza a aplicar a la caballería ligera o también a la caballería de scout. Eso ya lo descone. Tecnologías únicas. Los nómadas. Aunque tus casas sean destruidas, nos da igual las tecnologías únicas. No vamos a tener acceso a ellas. Tampoco tenemos acceso a los alqueros a caballo, ni... Ah, bueno, los cazadores trabajan un 40% más rápido, eso sí. Y bonificación para el equipo. Caballería de explotación, caballería ligera y usar, más 2 de línea de visión. Bueno, bien. Vamos a expandirnos hacia el agua, conseguir comida rápido. Caballero, vosotros, los tres búfalos, para aquí, por favor. Vosotros tres ahí, tú, encuentra algo que cazar y caza. Y si no hay nada que cazar, pues dedícate también a los búfalos. También nos dan igual las reliquias en este caso, no tenemos acceso a ellas. Vamos a poner establos y empezar a reclutar a nuestra caballería. Pero qué evento tan malo. Qué evento tan malo. Y por lo que veo, me han desactivado todas las modificaciones que tenía activadas. Bueno, todas, todas no. Solo las que le ha dado la gana. Porque nos han desactivado los campos de calabazas, nos han desactivado algunas cositas, pero por ejemplo, el scout sí que está activado. Quiero pensar que está activado, porque como es una de las modificaciones que vienen con este evento, la han dejado. No la han desactivado automática. Lo cual me parece igualmente una guarra. Vamos a coger la pureza de sangre. Y vamos a construir alguna casa para poder reclutar. Llevamos un poquito justos de personal. Hacemos carretilla, guardia urbana. Por aquí vamos a mejorar la caballería todo lo posible. Y a ver si conseguimos esto rapidísimo. Y nos olvidamos también de la economía. Bien. Tenemos madera, tenemos madera. Vamos a conseguir alguno de estos más. Vamos a necesitar algo más de oro para poder reclutar esta caballería. Que cuesta... Ah no, solo 80 de comida. Mira, vamos a sacar granjas como si las regalara. Nada más de oro. Granjas. Granjas y pesqueros. Tú. Vamos a construir alguna casa más. Por ahí. El mercado no nos venía mal tampoco. Bien, ya estamos reclutando. Vamos a necesitar madera. Para las granjas. Y vamos a necesitar comida para los scouts. Para esa caballería de exploración. Y tú, a ver si me encuentras al enemigo, por favor. Ya que estamos tú cuando acabes con eso, me vas a construir otro muelle por esta zona norte. Y otro por aquí. Para tener más pesqueros. Bien. Los inactivos. Todos. Vale, ya me han encontrado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Granjas por ahí. Vosotros dos vais a poner otra por aquí y otra por aquí. A ver, pero ¿qué te pasa, alma de cántaro? Ah, que tienen torres los muy mamones. Qué guarrada. Corre para atrás. Bueno, tienen torres, tienen de todo. Si sobrevives, ven para aquí. Lo cual empieza a dudar bastante de que vaya a ocurrir. ¿No? Sí, va a sobrevivir. Impresionante. Vamos a desplegar a la caballería. Tú, granja por aquí. Y granja por aquí. Adelante con eso. Tú, por aquí no. Obviamente están los arbustos por ahí entonces. Y tú, por ahí. Fabila, señora. Bien. Problema, no hay monjas. Así que lo de guarecerse para otro día. ¿Podemos conseguir algo de piedra para sacar torres? Pues venga. Podemos rodear su base con torres, la verdad. Más caballería. Va a ser el grueso de nuestro ejército, apoyado por hombres de armas. Que esos necesitan oro, por eso también estamos extrayéndolo. Poco a poco. Por ahí, algunos pesqueros. Por aquí, algunos pesqueros y más. No nos queda madera. Vale, pues tú, cuenta de conseguir madera. Es que no sé a qué esperas. Eso nada. Bueno, para la infantería nos puede venir bien. Vamos a sacar un jinete más. Y una de oro. Te quiero funcionando. Mira, tú lo primero que quiero que hagas es que construyas uno de estos. Señora, tú, me vas a construir más casas. Vas a construir por ahí, por ahí y por ahí. Y ya que estás, por aquí y por aquí. Perfecto. Vamos a conseguir un mercado. Vamos a ponerlo aquí. Vale, estos cuatro inactivos. Vamos a poner una granja ahí. Y los otros tres. Vamos a poner, básicamente, madera. Madera por un tubo. Tenemos muchísima producción de comida ahora mismo. Gracias a los pesqueros y las granjas, suficiente. Más caballería. Solo nos limita la población ahora mismo. Madre mía, cantidad de casas y de todo, en general. Va a ser una batalla larga y difícil. Básicamente porque estamos en la inmundicia. Esto es edad feudal. Aquí las tropas son lamentables. Y un centro urbano es chunguísimo de tirar. Vamos a sacar unos cuantos hombres de armas para apoyar a nuestra caballería. Y como buenos mongoles, vamos a sacar también una galería de tiro con arco. Aquí en el norte. Y me vendrían bien algunas galeras. No, les perseguimos, obviamente. Tú puedes perseguirle. Dios, qué lamentable sois, cabrones. Vale, bien, 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 bien. A ver, no le vais a alcanzar. A ver, si se dé la vuelta, literalmente no le vais a alcanzar. Se dio la vuelta, idiota. Tú, te quedas en la base. ¿Quién es el inactivo? Tú, me vas a reclutar arqueros. Le damos un ejército lo más mixto posible. Vamos a construir una torre ahí. Igual no fue mi mejor momento. Estaba pensando en pasar por aquí. Tenemos que haberla construido aquí abajo. Pero bueno, no va a ser. Vamos a intentar cerrar aquí. Esto sería lo ideal. Cuando acabes con eso, voy a querer unos establos aquí en el norte. Vamos a poner unas caballerizas por ahí. Tú vas a ayudarle. Adelante. Mejoramos la producción de piedra. Sacamos algo más de personal a oro. Tenemos muchísimos pesqueros. Eso es bueno. Pero vamos por detrás en puntos. Debe tener más soldados que yo. Vamos a explorar la costa. A ver qué tienen. A ver si tienen torres o por el contrario. Tienen pesqueros y se los fastidiamos. Vale. Tú, construyeme casas por aquí. Por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, un par de ellas. Por ahí otra. Venga, tienes trabajo. Y por aquí ya empezamos a reclutar más jinetes. Y por aquí también. Venga. Nos metemos en el estrecho. Tiene muelle. Atacad. ¿Se defienden con qué? Vale, tenían galeras. Vale, hundidlas. Y ahora nos hemos puesto por delante en puntos. Lo que sí que vamos a hacer es enviar recursos de galeras constantemente. Vale, tú, ayuda aquí a la señora a conseguirme esas casas extra. Porque si no nos ponemos muy rápido en el límite de población. Bien, avanzad. Vamos a enviar las tropas para aquí. La caballería avanza primero. Anda, sorpresa. Atacas. Tú me vas a conseguir, pues, lo ideal sería más casas. Pero me vas a conseguir un puesto de avanzada por aquí. Venga. La otra está con las casas del norte, ¿no? Correcto. Consiguiéndome más por la zona. Reventad eso y combatidles. Eliminad a todas las infanterías, arqueros y demás unidades. La idea es que matéis a diez. Os lo dejo caer. Caballería al combate. Vamos, avanzamos hasta aquí. Estamos frenando muy bien al ejército enemigo. De hecho, prácticamente lo hemos devastado por nuestra caballería. Y la misión está más que completa. Vamos a sacar mucha más caballería. A por la torre. Adelante. Por aquí vamos a sacar a quince más. Vale, nos hemos quedado sin comida. Madre mía. Mira que teníamos, ¿eh? No me caches. Vale, la torre ha caído. Combatibles. Este ejército va a morir. Somos conscientes de ello. No pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer ahora es, lo primero, encerrarnos. Obligarles a pasar solo por un sitio. Tú dime que vas a explorar. Vale. Explora, explora. Tú vas a venir aquí a ayudar. Ah, claro, no me quedan galeras. Retroceded. No os pongáis cerca de las torres. No me seáis idiotas. Disparad a sus barcos. Mientras, vamos a sacar cuatro galeras más para apoyar la flota. Bien. Venga esas murallas, por favor. Caballería al combate. Tienen un aldeano por ahí paseando. Lo quiero muerto. Esperad a que mate al caimán. Vale, ahora matadlo. Estupendo. Bien, quiero que solo puedan entrar por ahí arriba. Eso es lo primero. Lo siguiente. Quiero una torre aquí. Tú, ven por aquí y construyeme un puesto de avanzada. Dame línea de visión. Caballería al combate. Perfecto. Tenemos línea de visión. Vamos a cerrar esto. Aquí, en el muro estrecho. Acaba primero con el caimán. Retroceded. Retroceded. A posiciones de salvaguardia. Tenemos 20 jinetes y 6 arqueros. Cargad. Arqueros por detrás. Mientras por aquí les vamos a cerrar. Perfecto. Esa es la idea. Vamos a poner otra torre. Ataque. Avanzamos. Nuestra caballería, la verdad es que se está aportando. ¿Quieres terminar? Vale, estamos entrando muy bien. Perfecto. Vamos a hacer sus muebles. Olvidarles su infantería. Me da absolutamente igual. Rápido, dar un golpe. Uf, menos mal. Uf, menos mal. Atacad, atacad. Mientras mi caballería entra a saco por vuestra base, vosotros atacad. Atacad. Es lo recomendado. Claro que sí. Vamos a poner una torre por aquí. Ayúdale. Vale, hemos sacrificado la caballería porque ahora tienen lanceros. Se veía venir, pero ya tenemos 3.000 de comida, así que no pasa nada. Los gastamos todos. Y por aquí vamos a meter infantería para eliminar esos lanceros. Y si los arqueros no me cuestan comida y no me la cuestan, metemos arqueros también. Vale, los arqueros por aquí funcionan bien. Vamos a ponerlos en defensiva. Vamos a alargarnos de ahí cagando leches porque viene la infantería. Al combate. Atacad rápido. Vienen para aquí. Vamos a cerrarles este acceso. Adelante, avanza. Madre mía, que nos están guismando. Adelante, ayudad. Este no me preocupa porque solo ha pasado un tío. Y un tío podemos comer. Retroceded un poquito. Os quiero lejos de la costa en todo momento. Esto ya es más preocupante. Que pasen ahora 200, tío. Te golpeo. Vamos a sacar desde aquí marquinetes. La que tengo torres suficientes es como para que esto no sea un problema. Señora, acabeme el muro. Bien. Ahora, construyeme una torre por aquí. Bien. 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 Nosotros seguimos a lo nuestro, reclutando, reclutando y reclutando. Más infantería. Más jinetes. Más comida. Vamos bien, vamos bien. Hostia, que nos joden. A ver, no deberían ganarme, pero... Vamos a meter estos dos aquí para que disparen más flechas. Y aquí se muera más rápido el colega. Bien. Estupendo. Tenemos un ejército grande. Solo pueden venir por aquí. Quiero un puesto de... Para saber qué viene. Básicamente. Madre mía, pero ¿cuántos han entrado esta vez otra vez? Y encima por mi casa, básicamente. Infantería. Para aquí. Rápido. Que les estamos frenando, pero hasta cierto punto solo. Y eso no me gusta. A ver, que lo siguiente ya es directamente frenarles ahí. Todo lo que ha cruzado tiene que morir y punto. El problema de estar en este feudal es que no tenemos matacanes tampoco. Así que o mandamos a la infantería o directamente estamos jodidos. Venga, adelante. Esto lo podemos reconstruir fácilmente. Señora, construyen una casa por aquí. Mátale. Perfecto. Avanzad. Al combate. Y por ellos. Por aquí llega nuestra carga. Vamos a por las torres. Atacad a las torres. Es lo más importante. Matadlos. No quiero supervivientes. Tú, señora. Reconstruye la torre que hemos perdido. Estaba creo que por aquí. Después reparas. ¿Y la de aquí la perdimos? No, pues la reparas también. Joder, con putos lanceritos. Como lo son. Vale. Vamos a avanzar con todo. Vamos a avanzar con todo. Vosotros tres. Vamos a poner... Lo primero una puerta aquí. O no. Mejor la puerta aquí. Para poder pasar rápido y que ellos tengan que cambiar toda la santa puerta. Los arqueros estoy viendo que funcionan. Y además no nos cuestan los recursos que nos cuestan los otros todos. La torre ha caído. Adelante. Avanzamos. Vamos a avanzar. Por aquí no me quedó infantería ninguna. Madre mía. Vengan para aquí, señores. ¿Os importa atacar la torre? Ideas. Que se me ocurra. Se rinden. La victoria es nuestra. Les hemos matado suficientes aldeanos como para que eso sea una realidad. Vamos a salir del mapa. Enhorabuena. Destruye 10 unidades con la caballería de exploración. Y alguna más también. Voy a suscribirme, pero vamos, que ya lo teníamos. Básicamente es el que utilizamos en todo el evento para que esa caballería luciera como luce. 174 unidades asesinadas con 105 bajas. Una batalla de desgaste absoluta. Simplemente teníamos una economía superior. De hecho, bastante superior. Sobre todo en comida. 79% del mapa explorado. Nos ganaron en eso. Tampoco es que nos centráramos demasiado. La flota es verdad que venció. Y en cuerpo a cuerpo también nos impusimos. Nuestro ejército al final era más equilibrado. Tenían lanceros, pero nosotros teníamos muchos arqueros. Y le estábamos haciendo muchísimo, muchísimo daño. Hay que admitir que de los fondos que ha habido, este es de los más bonitos que han puesto. Pero hasta aquí yo creo que ha llegado la cobertura que voy a hacer desde el canal al evento. Los demás eventos o demás desafíos los iré jugando yo a mi ritmo. Farmeándolos casi todos seguramente. No me quiero complicar demasiado. Desbloquear y pa'lante. A pesar de que como ya tengo las recompensas me va a dar un poquito incluso. Me va a dar igual no completarlos. Lo dicho, hasta aquí ha llegado esta batalla en edad feudal. Con esa caballería de exploración. Hemos explicado un poquito el evento. Es muy sencillo. La verdad es que los desafíos son muy sencillos. Muy explicativos. Tres centros urbanos. Tres castillos destruidos. Entrenar 300 úsares o úsares alados. Esto lo ideal es hacerlo con los polacos. Para tener úsares alados. O cualquier civilización que tenga el usar. Y la química tres veces. Son tres partidas que hay que desarrollar la química. La mayoría de civilizaciones la tienen. Así que mal sería que no escojáis una que no la tenga. Además siempre se puede comprobar. De todas a todas, lo dicho, hasta aquí ha llegado este evento. Bueno, este vídeo. Este evento no le quedan cositas por delante. Pero lo dicho, nos veremos en futuros vídeos, en futuros eventos. En este caso, futuros vídeos. Porque este evento de aniversario, como he dicho, viene no solo en Age of Empires 2. Sino también en Age of Empires 3 y Age of Empires 4. Veremos qué desafíos tienen. Pero lo veremos en el futuro. Por ahora yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!